al Ministro del Interior, Jorge Larrañaga, por varios motivos, entre los que se encuentra la remoción del Jefe de Policía de Montevideo, Ero de Ruiz, luego de haberse reunido con Gustavo Leal, la cifra de los delitos y lo que ocurrió en la Plaza Sereñi. Desde el Partido Nacional se consideró que la idea no es correcta, pero que servirá para contrastar lo que ha sido hasta el momento la gestión de Larrañaga con los 15 años de gobierno del Frente Amplio. Para hablar de este tema, recibimos al senador del Partido Nacional, Gustavo Penadez, bienvenido. Un gusto, como siempre. ¿Cómo andas? Bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien, me alegra. Ayer entrevistábamos al ex subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, y decía que la interpelación era un ejemplo de la oposición responsable que está haciendo el Frente Amplio, porque dice, bueno, no es para que caiga el Ministro, es para informarnos de cosas que están pasando y que queremos traer más datos. Comparte la... Está en todo su derecho, es un mecanismo parlamentario que la Constitución prevé, de alto voltaje, podríamos decirlo, porque es el único que permite consecuencias políticas, que en este caso no se van a dar, primero, porque el Frente Amplio no tiene los votos para poder desencadenarlo, que es la censura del Ministro, y segundo, porque por lo que se dice no es la intención del Frente Amplio. Así que creo que es una instancia parlamentaria más, en el marco de un contexto un poco más complejo, ¿no? O sea, yo creo que el propio Frente Amplio en las últimas horas le ha querido empezar a sacar un poco los decibeles a un tema que al principio estaba vinculado a la interpelación por los episodios en la Plaza Liber Seren, y después ahora explican que no, que no es eso, que son las políticas de seguridad. A eso le agregan que tampoco es del todo eso, que es también poder discutir los temas vinculados a la remoción del ex jefe de policía de Montevideo. Es todo, en definitiva. Bueno, o es nada. O sea, es por ser, nada más. Porque cuando usted no tiene claro, y uno le dice que es por una cosa, y otro le dice que es por otra, y otro le dice que es por una tercera, lo que en definitiva es, es que no se tiene muy claro por qué se convoca al Ministro del Interior a un régimen de interpelación en el Senado. Le voy a decir más, estaba prevista la convocatoria del Ministro a la Comisión de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Senado para el próximo 11 de noviembre. O sea, francamente, tenían esa instancia para si lo que se pretendía era intercambiar opiniones. Creo que esto está enmarcado en una estrategia de otro calibre, que además es hasta preocupante, que es, yo creo que todo esto está enmarcado en ir juntando argumentos en pro de la derogación de la LUC. O sea, lo que se está haciendo es juntando antecedentes y construyendo un relato, producto de los artículos que parecería ser, porque tampoco todavía se sabe cuáles son los artículos que pretenden derogar de la LUC, que es otra cosa que es increíble, van a juntar firmas y todavía nadie sabe para qué las van a juntar. Entonces, en ese sentido, lo que parecería ser es que se está pretendiendo construir un relato en cuanto que hay un gobierno insensible, un gobierno represor, un gobierno que atentan contra las minorías, y nada más les gana la realidad. Coincide con el comunicado del Ministro Larrañaga en Facebook, digamos que decía, bueno, se quiere construir un relato de abuso policial. Pero si a ustedes le explican que el tema no es ni la Plaza Sereni, es la institución del Jefe de Policía y son las políticas de seguridad, en realidad, y eso lo acompaña con declaraciones públicas y declaraciones en las redes sociales, y entonces acusan al gobierno de que pretenden estigmatizar a la juventud y a los toques de tamboril, que nada más lejano a la realidad, lo que se está tratando por parte de la autoridad es preservar un bien superior, que es el de la salud pública, porque todo esto se da en el marco de una pandemia que estamos viviendo y atravesando, que lamentablemente está comenzando a tener niveles de contagio mucho mayores a los que debíamos de tener. Ahora, usted es un hombre de leyes y acaba de irse de esa misma silla el profesor Juan Cereta, y dice, bueno, la policía puede exhortar, pero el derecho a la reunión que está consagrado en la Constitución no se puede pasar por alto por un decreto. No, por supuesto que no. Aquí el problema está que cuando... Acá hay una serie de derechos constitucionales que, por supuesto, deben de ser preservados y deben de ser respetados. En el marco de algo que también se debe tener muy en cuenta, que es la realidad. Y si estamos atravesando un estado de emergencia sanitario y se ha decretado de que es conveniente la no convocatoria a actos masivos, y usted ve que en esos actos masivos, como por ejemplo los de la Plaza Libre Sereni, hay actores radicalizados que lo que quieren o lo que fueron a hacer no fue a tocar el tamboril, porque ahí se vio gente que generalmente está vinculada a sectores que permanentemente están intentando tener... Este problema lo tuvo el gobierno del Frente Amplio. ¿En el segundo acto, no? Sí, sí, el de la Plaza Libre Serena. Pero no, 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 el día siguiente. Exactamente, y en el episodio también, porque cuando usted lo que ve es que la policía exhorta y la respuesta que se tiene, porque por suerte los videos hay para todos lados, es el del agravio, el de... Sí, igual no me adelantaría porque todavía no están los videos del momento en que la policía fue a exhortar a los que estaban reunidos. Bueno, yo me adelanto porque lo que creo es en que me parece que es absolutamente inoportuno ese tipo de reuniones, porque el problema que tenemos es el problema del contagio, de una pandemia que está pareciendo ser que está teniendo niveles de contagio muy sugeridos. Bueno, pero ahí está la libertad responsable a la que apela el gobierno. Por supuesto, y la libertad responsable es la que le permite a la policía exhortar que se disperse la gente en orden. Ahí está, pero detengámonos en ese punto. Sí. Una cosa es exhortar, pero se supone que la exhortación es eso. Es eso, una exhortación. Perfecto. Y cuando usted no se hace caso, no se puede pasar a disolverlo. A ver, cuando la exhortación... Por lo pronto, siguiendo lo que decía Cereta, es que justamente para limitar el derecho a reunión debería haber una ley específica. Bueno, el problema está en que si la policía le exhorta a usted a que se retire o que se disperse y usted no lo hace, y por el contrario, hay actitudes de violencia para con la policía, y en ese episodio no hubo un solo herido, no hubo un solo perjudicado, salvo de los policías, evidentemente algo pasó. Lo que tenemos que discutir es, en realidad, porque acá la aplicación del derecho tiene que estar sustentada en algo que es superior, que es el sentido común. O sea, si lo que se dice es, vamos a tratar de evitar que haya aglomeraciones porque las mismas arriesgan la salud pública, tratemos de evitarlo. Bueno, pero el sentido común es muy subjetivo. Bueno, a ver, si yo me acerco a usted y modifico la distancia social y lo contagio, el sentido común hace que usted y yo tengamos hoy una distancia social. No, está bien, pero el sentido común es el sentido común y el derecho es el derecho. Por eso está bien. Como la discusión se ha dado un poco entreverada, me parece que es importante este punto. La policía puede exhortar, la gente obviamente no debe responder agresivamente hacia la policía, pero sí tiene el derecho de no hacer caso a la exhortación y mantenerse en el lugar y en ese caso la policía no puede intervenir. No, no es así. La policía tiene el derecho de proceder a dispersar. Esa es la discusión que planteaba Cereta respecto a... Claro, pero lo que dice Cereta es que el decreto no habilita a la policía a hacer eso. Tendría que hacerlo una ley. El decreto, el problema está en que lo que pasa es que esto no está enmarcado solamente en este decreto, hay otras leyes. Las leyes orgánicas de la policía, las leyes que le comiendan tareas al Ministerio del Interior, que están vigentes y son leyes, tienen incluida la atención de estas situaciones. La policía lo que no puede es arrasar una reunión, cosa que no hizo. Pero después de cumplir un protocolo en el cual primero se exhorta, se pide, se invita y lo que se devuelve como respuesta no solamente es la negativa a ese exhorto que está enmarcado no solamente en un decreto, está enmarcado en un aparato jurídico que sustenta, entre otras cosas, las competencias que tiene la policía en el marco de la preservación del orden público. ¿Cuál es específicamente el artículo o el decreto que habilita precisamente a eso, a la policía a reaccionar, a disolver una reunión cuando después del exhorto la gente decide no disolver la reunión? ¿Las leyes que marcan las competencias de la policía? O sea, la ley orgánica policial, las leyes que establecen cuál es el mantenimiento del orden público. ¿Eso no es atentar contra el derecho a reunión? Por supuesto que no, porque hay un bien superior a preservar que es el de la salud pública. Pero para preservar eso no sería necesaria una ley porque para desarmar, digamos, el derecho de reunión tiene que haber una justificación. La equivocación de su razonamiento y el del doctor Sereta es enmarcar en una medida puntual un elemento que tiene una composición mucho más compleja que es el ordenamiento jurídico de un país. Porque usted tiene derecho a la reunión, pero también hay derecho a la preservación de la salud pública. En este caso primaría el derecho a la salud pública. Hay un bien superior a preservar, que es el bien del Estado de salud pública en el marco de una pandemia y de un Estado de emergencia sanitaria. Entonces, lo que no se hizo, porque lo que sí no existió fue represión. No hubo represión. Lo que hubo fue una invitación que fue lamentablemente desoída. En este caso y cualquier otro, porque ahí también empezamos en el tema de las argumentaciones. Acá es porque es joven, es porque es el tamborín. Nada que ver. En este caso se fue un poco más fresada porque no solo se disolvió, sino que hubo detención. Y porque cuando usted no solamente lo que realiza es desoye el exhorto policial, sino que además comienza a tener actitudes de violencia para contra la policía, evidentemente la policía tiene que... Eso es lo que hay que demostrar todavía. Bueno, y es lo que se está por demostrar. Lo que pasa es que no se puede partir de la... Porque si usted lleva esto al límite, el límite en lo que establece entonces es la inacción policial ante cualquier situación, no solamente ante esta. La policía tiene un marco jurídico que cumplir, tiene deberes constitucionales, como también los tenemos los ciudadanos, deberes legales, deberes que están marcados por decretos y por reglamentaciones en los procedimientos que se deben de cumplir. Si hubieran habido excesos, si se comprobasen que hubieron excesos, ¿existen las sanciones pertinentes a adoptarse también? En este contexto ahí, partiendo de la base que usted entiende que no se necesita ninguna otra herramienta jurídica que se puede proceder con el decreto tal cual está. La clave está entonces en saber si hubo o no hubo abusos, que usted entiende con la información que existe hasta ahora, que no los hubo, y que se va a seguir procediendo de esta manera. Hay un apoyo desde el Parlamento hacia el ejercicio en este sentido, en esa exhortación y en esa dispersión todas las veces que esto se repita. Esperemos que no se vuelva a repetir, porque en el fondo lo que tenemos que preservar es el estado de salud de la población. Es probable que se vuelva a repetir, sobre todo ahora de cara al verano con las playas, las plazas, que la gente sale en los espacios públicos. Pero por supuesto, pero acá no estamos pensando, lo que aquí el error está partiendo de la base, es de base, es que la libertad responsable a la que correctamente se hacía referencia está vinculada a que uno puede utilizar los espacios públicos. Uno puede salir a pasear, puede ir a la playa, puede caminar por la rambla, puede hacer deporte, puede ir a hacer las compras, puede ir a comer a un bar, puede hacer todo, en el marco de un sentido de responsabilidad que entre otras cosas evite las aglomeraciones. Y cuando existiesen, tomar las precauciones sanitarias para evitar el contagio, porque en definitiva de lo que se trata y de lo que hace la policía ahí, es estar defendiendo la salud de los que estaban ahí también. Ahora, el tema es polémico, incluso en gente, porque hay un grupo que parece menor de gente que niega la pandemia o que la minimiza, pero no es el caso de Sereta, no es el caso de Luz, que estuvo el otro día acá, que ellos admiten la gravedad de la pandemia, pero Luz dice, no es suficiente la exhortación, hay que usar las medidas prontas de seguridad, está ese instrumento en la Constitución, habría que usarlo. Sereta dice, no es suficiente, necesita una ley específica, para darle más garantías a esta gente que no está negando la pandemia, ¿no le parece del recibo? Bueno, a ver, podría ser, sí. Yo descarto las medidas prontas de seguridad, que están previstas en la Constitución para un estado de alteración del orden público, que no es ni de cerca lo que está pasando. Lo que tenemos que tener todos es una libertad responsable, y la libertad responsable es, vamos a tratar de evitar aglomeraciones en las que se generalicen los contagios. Nada más, después, usted quiere hacer un toque, hágalo, usted quiere la plaza, hágalo, usted va a ir a la playa, hágalo, sin problema ninguno, eso está garantizado. Ahora, en este escenario, donde usted dice que de alguna manera la oposición está buscando elementos para acumular una narrativa que va por el lado de la LUC. Al no tener esa herramienta jurídica extra, si se quiere, ¿no se están sumando puntos para que la oposición, de alguna manera, pueda acusar cada vez que se dé esto de violaciones? Justamente no, porque entre otras cosas, algunas de las normas a las que se hace de referencia son las que se pretenden derogar por parte de la oposición. Justamente, lo contradictorio de todo esto está vinculado a que en la construcción del relato de una policía represora, antidemocrática de un gobierno insensible está vinculado a una intencionalidad política. Lo nuestro tiene otro fin muy superior que es la preservación de la salud pública. Después, si quieren hacer chicanas políticas, se hagan todas las que quieran. Bueno... Pero lamentablemente estamos jugando con un bien superior que es el de la salud. Pena, respecto a las chicanas, Larrañada habló de Fogoneo en su carta y hoy Búsqueda va un paso más allá porque dice que consultó a varias fuentes dentro del oficialismo que apuntan a que se quiere generar desde la oposición una chilenización de la situación uruguaya. ¿Qué cree usted? ¿Está de acuerdo con esa idea? Yo creo que hay un fenómeno global al que no tendríamos por qué estar excluidos. Si usted ve lo que está pasando en Europa, lo que pasa en Chile, lo que pasa en otras partes del mundo y América, tienen un componente muy similar. Lo que eso quiere decir es que acá la oposición, el Frente Amplio es Teneza, yo no tengo elementos para decir eso y creo que sería muy arriesgado decirlo porque creo que eso no es así a priori. Que hay sectores, que hay dirigentes políticos, que hay dirigentes sociales, que hay grupos de extrema que están buscando en todo esto un tema de manija y de inestabilidad social, eso es inocultable. El ex senador Michelini dice que justamente juntar firmas para la LUC es una manera de canalizar lo que podía ser cierta rebeldía de algunos sectores y que no estalle la protesta así. Bueno, pero el problema sabe cuál es, ahí lo que pasa está en que lo que ese razonamiento nos lleva es a que entonces no nos importa en absoluto el orden constitucional y legal vigente que es el que impide que esas cosas sucedan. Derecho a la manifestación existe, usted tiene todo el derecho de hacerlo. en el marco de una normalidad distinta. Ahora, si nosotros no vamos a juntar firmas porque de esa manera le quitamos presión a los que quieren ir a llevar esto a un extremo de violencia y esa afirmación es gravísima. Porque yo no puedo pensar que haya gente que esté pensando en atentar contra el orden público y contra la constitución. Realmente no. Ahora todo me hace sospechar de que hay un grupo de gente que está en el marco de la construcción de un relato que lo que pretende llevar adelante es la satanización del gobierno. Ahora, la verdad es que si ese es el tema es muy preocupante. Yo, por lo pronto, no, primero, descarto que haya una intencionalidad de esa magnitud en el Frente Amplio. No tengo, sería un agravio para el Frente Amplio. Son grupos fuera del Frente Amplio. Bueno, o algún dirigente que empieza con ese relato. Yo vi dirigentes políticos que empiezan en ese cuentito de que esto es contra la juventud y es contra los que van a la plaza porque a los de Punta del Este no le hicieron nada. Esas cosas son de una barbaridad dichas de esa manera, pero lamentablemente todas ellas en un marco de situación muy delicada porque no nos olvidemos que la pandemia tiene consecuencias gravísimas también en la economía. Hay personas que han perdido sus empleos y si esto se agravase que es lo que a mí más me preocupa es que no somos conscientes de las consecuencias que tendría una segunda ola en la que el Uruguay multiplicase los contagios no solamente en materia sanitaria en materia esencialmente económica. Pero usted entiende que no hay responsabilidades de líderes políticos en este sentido que esto es algo que viene... Por lo pronto creo que hay dirigentes políticos individuales que no se dan cuenta de la magnitud del problema porque si no usted no lo entiende y yo no quiero atribuir intenciones porque no me corresponde pero lo que sí le digo es acá lo que estamos tratando de preservar no es solamente que los contagios no se aumenten por un tema de salud pública es que ya la situación económica es de tal delicadeza que ante un aumento de una situación que obligara al gobierno a tomar medidas mayores que volviéramos a marzo quedate en casa no salga se cierran de vuelta los restaurantes se termina sería catastrófico desde el punto de vista económica para los que todavía tienen empleo y están tecleando y para los que no tienen empleo y están intentando buscar ingresar de vuelta en el mercado laboral comunicados como lo del PIT-CNT con respecto a lo de la Plaza Sereña y de alguna manera no contribuyen a eso yo creo que no contribuyen porque además creo que todavía si no hay elementos para ustedes recién me aseveraban a mí no hay elementos para llegar a la conclusión de que la policía actuó bien y yo acepto que podría ser así tampoco hay elementos para desconstruir que la policía actuó mal y entonces de la misma manera que agremiaciones de la entidad de la principal central sindical acompañe la construcción de un relato de enfrentamiento tiene consecuencias mucho más graves que estas están vinculadas al trabajo y fíjense ustedes si lo que pasaría entrada la temporada veraniega que nosotros tuviéramos que volver a una situación de reclusión y lo sorprendente de todo esto es que toda esta gente que está fogoneando en esta dirección fueron los que en marzo reclamaban la cuarentena obligatoria que hubiera sido catastrófica para el país y se pasan de eso a decir no nosotros hacemos lo que se nos canta le cambio de tema apenas estamos en la cuenta regresiva de la discusión sobre el presupuesto uno de los temas que estaba en discusión era el destino o la gobernanza de la unidad agroalimentaria metropolitana Carolina Cose ideó una propuesta que presentó por lo pronto al frente amplio donde la intendencia de Montevideo mantendría la presidencia y le cedería la secretaría al ministerio de ganadería ¿qué le parece esa fórmula? esa fórmula se está trabajando y excede solamente a la intendenta electa y vamos por buen camino ¿excede? hay más responsables en esas soluciones ah no es únicamente de Carolina Cose es un tema que se viene trabajando usted dice que no es una idea de la intendenta electa no 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 yo no digo eso digo que en la construcción de esa solución se está participando de muchos lados ¿usted está participando? indirectamente por lo menos alguien de nuestra colectividad política está participando ¿lo ve con perspectivas buenas de acuerdo? y en la medida en la que acá está un ejemplo de cómo las cosas se hacen bien se hacen en reserva y vamos a tratar de encontrar una solución ¿pero molestó la forma en que trascendió? ¿no? uno cuando se dedica a esto está acostumbrado a todo lo que es importante es la solución final por lo pronto entonces sí se podría abrir humo blanco en ese sentido y si es blanco mucho mejor es humo Gustavo Penadez senador del Partido Nacional muchas gracias ha sido un placer gracias un placer